Promociones y representaciones artísticas Música No me lo perdon, que no tienes nada de amor Suelta la vida de la humanidad, que no te caen a tu ser En la vida de la vida, que no me voy En el que te caen, en el que te lo jure En el lugar, con el que te aseguro Y tu valencia por tu corazón Hoy siento tu poder, hoy voy a olvidar, quiero quemar Y quiero volver a su vida Hoy siento tu poder, hoy voy a olvidar, quiero quemar Hoy siento tu poder, hoy voy a olvidar, quiero quemar Hoy siento tu poder, hoy voy a olvidar, quiero quemar